...que de los fondos especiales operativos de la presidencia, el día jueves se le va a entregar un aporte especial a todos los alcaldes y directores de distritos de las zonas afectadas del país. De tal manera que tengan una partida especial, especialmente para contratar personal y que puedan en consecuencia normalizar sus situaciones de escombros u otros temas que ellos consideren. Estos aportes, la cantidad de estos aportes lo anunciará el ministro administrativo mañana y se entregarán el jueves con unos aportes especiales independientemente de toda la ayuda que el gobierno central le está dando a sus comunidades. Gracias.